Estilo de todo 1,5 pesos En medio de la corpia gira va tan justo Para que un estado de la cuarta Bueno 11 pesos están bonitos Están bastante parejitos Sí Pregunta de novillitos de 11 pesos Pregunta los precios de 16.50 pesos negociables Sí No No ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.